Muchas felicidades a todos, que Dios me los bendiga, de verdad, de todo corazón. Eso siempre es por el apoyo y el cariño que nos brindan siempre. Bueno, estos fueron los caballeros que llegan borrachos a la casa. Y la mujer se la monta bien duro. Pedro, te solicitan aquí en la tarima, Pedro. Julio, se no va contigo, Julio. Ni Mati tampoco, oíste. Oye, si me doy un manito y regreso mañana, yo me voy a buscarle un problema con mi negra Mariana. Es el coro. Y me doy un palito y regreso mañana, yo me voy a buscarle un problema con mi negra Mariana. Ay, si me doy un palito y regreso mañana, yo me voy a buscarle un problema con mi negra Mariana. Vamos a darle. Y me doy un palito y regreso mañana, yo me voy a buscarle un problema con mi negra Mariana. Ay, ese coro sabroso, la pena se pone brava. Si me doy un palito, mama, y si regreso mañana. Mañana, si me doy un palito y regreso mañana, yo me voy a buscar un problema con mi negra Mariana. Y los pleneros, cuando quieran, mi plena ya arranca. Si me doy un palito, mama, y regreso mañana. Si me doy un palito y regreso mañana, yo me voy a buscar un problema con mi negra Mariana. ¿A dónde salieron? ¿A dónde salieron Martínez? Ahí que se cobro, yo lo quiero para que afinque, mamá. Si me doy un parito, si regreso mañana, mañana. Yo me voy a buscar un problema con dinero, mañana. Oye, mira en mi casa, se forma, se forma la plena brava. Si me doy un parito, mamá, si regreso mañana, mañana. Si me doy un parito, si regreso mañana. Yo me voy a buscar un problema con dinero, mañana. Oye, si me doy un parito y regreso mañana. Esa sábia es un bajo la palancana, mamá. Si me doy un parito, si regreso mañana. Yo me voy a buscar un problema con dinero, mañana. Si en mi casa los problemas siempre están bien presentes. Me voy como suene a jaltarme de presidente. Si me doy un parito, si regreso mañana. Yo me voy a buscar un problema con dinero, mañana. Yo te quiero, yo te quiero, yo te adoro. Y eso no lo sabes tú, mamá. Pero me gusta, me encanta siempre. Dame el palo de Don Cucu. Yo me voy a buscar un problema con dinero, con dinero, con dinero, con dinero. Mariana, yo te quiero, Mariana, yo te amo. Cosita rica de mi vida, cosita juana, mi juana. Yo me voy a buscar un problema con dinero, con dinero, con dinero. Cosita rica de mi vida, con dinero, con dinero, con dinero. Yo me voy a buscar un problema con dinero, con dinero. Oye, para cantarla plena como Jari la canta. Quiere que tiene el papi una esquina bien brava, bien brava. Y es el parito, si regreso mañana. Cosita rica de mi vida, mamá. Yo me voy a buscar un problema con dinero, con dinero, con dinero. ¡Suscríbete al canal! Un palito y un palito y un palito y un palito y un palito Yo me voy a buscar un problema con vinera Mariana Esa Mariana, que ella supiera que no la soporto, no, no Que no me llevo con la mulata Y me doy un palito y regreso mañana Yo me voy a buscar un problema con vinera Mariana Oye, si me doy un palito, mamá, y regreso mañana Pero que ponerme los panderos a ver lo que pasa, ¡vamos! Un palito y 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 un palito Un palito, un palito, que regreso mañana, yo me voy a buscar un problema con vinera, Mariana. Este coro está sabroso, aunque un poco borracho, pero lo buscamos y lo llevamos, Mariana, Mariana. Un palito, que regreso mañana, yo me voy a buscar un problema con vinera, Mariana. Y si me doy un palito, mamá, por la mañana, ahí, regresa, soy plenero, soy plenero, soy plenero, Mariana. Un palito, que regreso mañana, yo me voy a buscar un problema con vinera, Mariana. Oye, mira, si me doy un palito, mamá, y regresa, mañana, yo me voy a mojar un problema con vinera, Mariana. Un palito, que regreso mañana, yo me voy a buscar un problema con vinera, Mariana. Este es Rafa, que es plenero, más inteligente, con el seguidor en mi bandeja, siempre presente, presente. Me doy un palito, me regreso mañana, yo me voy a buscar un problema con vinera, Mariana. Combinera Mariana Combinera Mariana ¡Combinera Mariana! Este coro no escucha el coro ¡Viene! Combinera Mariana Combinera Mariana Combinera Mariana Cómo me gusta Cómo me encanta Juanita Combinera Mariana Que yo me voy a buscar un problema, mamá Con mi negra Mariana Oye, ¿y esa negra, Julio? ¿Cómo trae? Con mi negra Mariana Mariana, Mariana, que yo te quiero, yo te adoro Con mi negra Mariana Tú me tienes, mami, cansado, con la misma jarada Con mi negra Mariana Con mi negra Mariana, mamá Con mi negra Mariana Y me doy un palito y Evelyn mañana Con mi negra Mariana Evelyn me enseñó el truco cuando me tiró la foto Con mi negra Mariana Me doblo, me doblo y no se me ve la paisa Con mi negra Mariana Oye, mira, con mi negra Mariana, mamá Con mi negra Mariana Manga, 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 manga Con mi negra Mariana Cominera Mariana Cominera Mariana Ay, Cominera Mariana, mamá Cominera Mariana Oye, esta mena es rica, oye, mamá Cominera Mariana Cominera Mariana Vámonos, si me doy un parito Y de beso mañana Yo me voy a buscar en un problema Cominera Mariana Vámonos, si me doy un parito Y de beso mañana Yo me voy a buscar en un problema Cominera Mariana Yo me doy un parito Y de beso mañana Yo me voy a buscar en un problema Cominera Mariana